La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la Argentina ha desarrollado autonomía nacional en un recurso estratégico como es la energía y aseguró que eso molesta a otros países que por sus intereses particulares prefieran una Argentina sin plan nuclear que no se desarrolla en el campo científico y de bajos salarios y mano de obra barata. El grupo de fiscales que convocaron a la marcha a un mes de la muerte de Alberto Nisman se movilizó desde la Plaza Lorea por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La familia de Nisman se sumó a la marcha. La justicia helvética abrió una investigación penal sobre el HSBC y allanó las oficinas en Ginebra por blanqueo de capitales agravado según el comunicado difundido por la fiscalía que reaccionó ante la difusión de la conocida lista falsiani que incluye a empresas e individuos argentinos como denunció semanas atrás la AFIP. Con goles de Chávez y Palacios uno en cada tiempo el equipo de Arroba Rena le ganó 2 a 0 al de Guede por la primera fecha del grupo 5 de la Copa Libertadores de América.